hola qué tal amigas y amigos el día de hoy grabo así de esta manera porque les voy a presentar un vídeo y es que me están preguntando mucho acerca de otro que puse yo para saltar el registro obligatorio que tiene microsoft cuando instalamos windows 11 a varios de ustedes ya no les está permitiendo con la última versión y bueno aquí tengo la última versión y en este vídeo van a ver ustedes una cómo evitar que te pida eso creando tu instalador desde rufus de manera correcta pero no importa si tú ya lo instalaste ya estás ahí y ya estás ahí atorado te voy a enseñar a cómo hagas el bypass correctamente este es un nuevo método que consta de tres pasos porque tu pc o tu laptop se va a reiniciar tres veces en la primera la vamos a forzar a reiniciar una vamos a introducir un comando en la segunda vamos a introducir otro comando para deshabilitar el internet y en la tercera opción también tenemos que deshabilitar el internet pero ya nos va a permitir terminar la instalación acompáñame a conocer esta nueva solución hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día me han comentado mucho sobre este vídeo donde les mencionaba cómo saltar esa verificación de la cuenta de microsoft y quiero hacerles hincapié en lo siguiente siempre es posible evitar que se nos presente esta situación si nosotros creamos nuestra unidad de instalación con la aplicación de rufus quiero que vean cómo la voy a crear en este momento tengo aquí una usb de 8 gigas y simplemente voy a seleccionar la iso la más reciente esta la acabo de bajar hoy es la 23 h2 de windows 11 vamos a seleccionar la el esquema va a ser gpt porque pues ya son equipos modernos y el tuyo es un poquito viejito escoge mbr si es una laptop de hace más de siete años o una pc de escritorio pues cuya tarjeta madre sea ya viejita en mi caso vamos a usar gpt y vamos a darle empezar y nada más al darle empezar nos aparecen todas estas opciones ya palomeadas por algo están todas seleccionadas en mi caso dice que va a crear una cuenta local con el usuario mío si en su caso la computadora es de algún cliente pues aquí nada más le borran y le ponen el nombre de su cliente aquí vamos a ponerle mi nombre pero fíjense en la segunda opción que dice eliminar el requisito de una cuenta de microsoft en línea esta tiene que estar palomeada es importante que esté palomeada para que no les pida loguearse desde su cuenta de microsoft sin embargo si a ti te está pidiendo que te loguees con tu cuenta de microsoft este vídeo es para ti le voy a quitar a propósito esta opción y voy a crear mi usb boteable con windows 11 pero que me pida este requisito de cuenta de microsoft vamos a crearla y voy a instalar windows 11 y voy a llegar a esa pantalla de el login de la cuenta de microsoft y ya que estemos ahí lo vamos a resolver juntos para que puedas saltarte ese paso y continuar con tu instalación de windows 11 de manera normal ya estamos aquí ya tenemos nuestro instalador colocado vamos a prender nuestro equipo y vamos a presionar repetidamente efe 2 para seleccionar que arranque desde ahí y vamos a hacer la instalación de windows 11 como les decía vamos a conectarnos a internet y vamos a llegar a la parte donde nos pide esa cuenta aquí vamos a mover nuestra unidad para que sea la de arranque muy bien y aquí ya nada más le vamos a salir guardar cambios y reiniciar entonces a partir de aquí ya va a arrancar desde la usb vamos a llegar a la parte donde nos pide el login para nuestra cuenta de microsoft y ya que estemos ahí lo vamos a solucionar van a ver que sin esto para aquellos que el primer método que compartí en el canal ya no les está funcionando entonces vámonos con este otro para la última versión de windows 11 entonces aquí siguiente instalar ahora vamos a escoger la versión prom siguiente vamos a aceptar personalizada vamos a limpiar nuestra unidad de todas las particiones previas como si lo estuviésemos haciendo en una unidad completamente nueva entonces aquí se va todo esto volvemos a crear el mapa de particiones a mí me gusta darle formato aquí a esta luego siguiente y pauso vídeo regreso ya cuando esto haya terminado así que ya estamos en esta pantalla y no podemos continuar el proceso por el tema del login a la cuenta de microsoft entonces vamos a presionar shift y f10 al mismo tiempo para abrir nuestra consola de comandos aquí en la consola de comandos vamos a teclear un comando que nos va a reiniciar la instalación sería o b en diagonal invertida en mi caso la saco con alt y esta tecla de el símbolo de interrogación cerrado diagonal invertida bypass nr o y le doy enter se va a reiniciar la instalación una vez que reinicie vamos a volver a abrir la consola para introducir un nuevo comando como verán se reinició la instalación y va a comenzar con el tema de las preguntas y todo esto pero antes de continuar avanzando de nueva cuenta shift y f10 para abrir nuestra consola de comandos y aquí vamos a darle el siguiente comando ipconfig ipconfig diagonal esta si es normal diagonal release y le vamos a dar un enter con eso lo que hemos deshabilitado es el la conexión inalámbrica esta que ven aquí y ya no les va a pedir a fuerzas esa contraseña fíjense me voy aquí y le voy a decir que si la región está bien méxico o la región de ustedes latinoamericano omitir otra distribución del teclado igual dice que va a comprobar actualizaciones pero esta vez pues no tiene acceso a internet porque hemos liberado el adaptador en este caso estamos desconectados dice que le vamos a asignar un nombre al dispositivo está bien vamos a ponerle mis iniciales se ha vuelto a reiniciar continúa el último tramo de la instalación de windows 11 y y de nueva cuenta voy a abrir shift y f10 ipconfig diagonal release y ya se han desconectado los medios aquí le voy a decir que es para uso personal siguiente quien usará este dispositivo que voy a poner que yo jj siguiente bueno dice que no puede ser el mismo nombre que el del equipo bueno está bien jose siguiente contraseña le voy a decir que no ahorita no quiero ninguna si se fijaron como ya no me está pidiendo la cuenta de microsoft y eso es porque en el primer proceso lo que hicimos fue decirle al sistema regresa la instalación y en el segundo proceso en el segundo reinicio que le dimos shift y f10 y liberamos el adaptador avanzamos un poquito y como vieron se vuelve a reiniciar el equipo en el tercer proceso es imperativo volver a dar ipconfig diagonal release aquí lo voy a dejar en blanco no quiero contraseña le voy a dar siguiente elegir la configuración de privacidad bueno no no quiero encontrar mi dispositivo es una pc de escritorio difícilmente va a venir alguien se la va a robar y la voy a encontrar datos de diagnóstico no 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 quiero publicidad fíjense nada más esto aceptar ya casi terminamos buscando actualizaciones pues no tiene como porque liberamos el adaptador no se va a conectar ahorita a internet y no se preocupen una vez que tengan su sistema instalado no es que te va a volver a forzar a tener una cuenta de microsoft ya lo vas a poder usar de manera normal aquí pues dice que va a tardar algunos minutos yo voy a acelerar el vídeo y qué tal ya cargó perfecto ya cargó con cuenta local ya no con una cuenta de microsoft y les voy a confirmar de nuevo aquí nos vamos a inicio perdón sistema y les voy a confirmar que es la última versión de windows 11 la 23 h2 y la instalación la estamos realizando el día de hoy 14 de abril espero que esto les sirva muchísimo a todos aquellos que se están atorando en este paso teníamos que solucionarlos sí o sí les mando un fuerte abrazo y les agradezco por haber llegado al final de este vídeo espero que me regalen un súper like y consideren suscribirse al canal de esa manera me van a estar apoyando muchísimo a continuar creciendo aquí en youtube nos vemos en un próximo vídeo y que estén muy bien donde quiera que se encuentren hasta luego